Bien, bien, bien Lo mejor de esta vaina, loco Ya, eso no hay que... Cuídense, cuídense Con nosotros Una vez más Jay El Ilume Sí, sí, pero se escucha Ahí empezamos No, pero nada más con ese poloche que tú tienes puesto, loco ¿Y ese poloche, hermanito? Bueno, ahí estamos en apoyo a la comunidad El Señor en un sueño me dijo Te entrego a la comunidad Y viene en apoyo Porque yo creo que nosotros tenemos que mostrar a Cristo Vamos a traducir lo que dice Ahí dice, welcome all sides O sea, bienvenidos de todas las tallas Todos los colores Todas las edades Todos los sexos Todas las culturas Todos los tipos de religión Todos los creyentes En la gente Salvo aquí Y dice un Yacin No sé lo que es Yacin En mine ¿Dónde? ¿En qué Bullington tú conseguiste? ¿En qué? ¿En qué marcha tú compraste ese poloche? Dime Bueno Así Natán Así Natán que compró un poloche ¿Estaba ahí? Price Oh, pero Natán compró un poloche Que dice que Price De colores Y cada letra Tenía una L Una Cuna ¿Qué sé yo qué? Y él no se dio cuenta Él compró su envance Y no se dio cuenta Que eso era más pájaro que Más pájaro que No voy a decir quién Que hay unos patores Hay patores que se piensa que son patores ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, pero que al final Como Dios me dijo Yo te lo entrego Para que tú le penestres la palabra Aquí estoy En apoyo a la comunidad A esos pastores A esos jóvenes que tienen homosexualidad Por dentro Oculta dentro de la iglesia Yo vine en apoyo a ellos No Mostrando la homosexualidad Como algo normal Sino de que todos podemos juntos Seguir luchando Todo podemos Todo podemos Tú ganado Zoom Yo ganado Zoom Es el tema que tú traes Es el tema que tú has hablado Todo podemos Bueno, amén Amén Mira, yo creo Yo soy de los que creo Que los hermanos que tienen batalla Porque hay hermanos que tienen su guerra Claro Y nadie puede decir que no Ojo que no se va Eso no se va Pero continúa Exactamente, no se va Tú lo puedes controlar Tú sabes Tú vas a luchar con eso Bueno Hay un hermano que ha dado su testimonio Incluso aquí en este canal Se llama Jay Que está viviendo en Estados Unidos Mira, quien así Es que sí Él lo dice No, yo O sea Yo tengo mi esposa Tengo mis hijos Pero yo sé que esa es mi debilidad Yo tengo Yo lucho No, pero Con respeto con Jay Yo lucho Yo lucho con eso Y hasta ahora El Señor me ha dado la fuerza Para yo perseverar Yo creo que esa es la actitud correcta La actitud de decir Ya Cristo me transformó Ya yo No siento nadie que por los hombres Creo que un poquito falsa Que yo creo que ese ha sido el problema De muchos De los grandes evangelistas Que tenemos en República Dominicana Que antes eran trans Antes eran gay Homosexuales Whatever in the light Y se quieren vender Como con esa superioridad espiritual Intocable De que ya Si ven una guanábana O una berenjena De que ellos no De que ellos son De que los más fieles Y al final Detrás de todo Hay temas Ocultos Que no han sido manifestados Pero que sí Se han sabido ¿Cuál es tu opinión real Sobre esa condición? Bueno Yo creo que es una condición Que es muy difícil Porque tengo grandes amigos cristianos Con su esposa Que me han ¿Por qué tú haces tanto énfasis En que son cristianos? Ey, que tú eres amarillita También, Loro Amarillita, ¿no? A ti te gusta menos Presionar la cosa de Dios No, no es la cosa de Dios Yo soy un fiel defensor De la palabra De la fe Del evangelio Porque la gran mayoría No voy a decir la gran mayoría Hay una gran parte De la comunidad cristiana evangélica Que se vende con ese nivel De espiritualidad Intocable Y hago énfasis Porque por ejemplo Eso que te estoy diciendo Es trasbatidores Y esos mismos amigos míos Trasbatidores Sí O sea, te digo Esos mismos amigos míos Que me confiesan Mierdina Tuve batalla con esto Son de la misma gente Que este tipo de acciones Lo denuncian De hecho Tú sabes que yo mencioné aquí Que a Miguel Anteriormente La extra antes Yo le estoy administrando la cuenta Sí, claro Y hay muchos cristianos Y muchos evangelistas Amigos tuyos Amigos míos Y pastores Que le han tirado a Miguel Recientemente sabiendo De que él es un hombre ahora Y que está intentando Buscar de Dios El hombre me dijo a mí DJ Quédate con el celular Porque tengo mucha batalla Tuvo que cambiar de número Porque hay pastores De esos mismos que la estaban corrigiendo Que le han tirado Y se le han tirado a su casa Se tuvo que mudar recientemente Pero lo más seguro Le han tirado iluminado Como para darle apoyo A lo que está haciendo No, no es apoyo Le han mandado a la berenjenita Llévate de mí Yo he visto a la berenjena Ni más fata Le más quema El hueso No, pero es una realidad Viejito Yo ¿Qué te explico? Pero son gente Que nosotros conocemos O sea, no son muy cercanos No me digas No, no, no No son cercanos tuyos No quiero dañar mi corazón No son cercanos tuyos Probablemente Hayan pasado palabras Pero son personas de la fe Que tienen su esposa Tienen hijos Y tienen esa debilidad Viejos Porque yo Yo He revisado el DM De ese muchacho Y a mí hasta vergüenza Me ha dado Viejos Que yo digo No, pero yo Yo voy a comenzar A desacatarme Porque esto es lo que me dice a mí Que yo tengo que darle apertura A toda la diablura Que existen Entonces no me venga a mí A mí Que tú eres el más santo El más santo Que tú atacas la homosexualidad De manera directa Por tu homosexualidad oculta Que tú tienes Ay Hay pastores Que atacan la homosexualidad Porque tienen una homosexualidad Tienen una fémina por dentro Una pastora Tienen por dentro Tú te enfocas mucho En la parte del pastor Mira cuál es el problema mío Con eso Es que cuando la gente escucha No se escucha decir Porque yo también No, no, espérate A que me manden cárteles Yo de verdad Yo no quiero eso Yo no quiero dar ya mi corazón Con eso No lo dañes Porque Pero Normalmente cuando la gente escucha Los pastores O hay pastores Ellos piensan en todos Y mira Yo soy testigo Yo tengo la vida entera en esto Yo tengo la vida entera en esto Ciertamente hay pastores Que son charlatanes Pero la mayoría De los pastores La mayoría de los pastores Por lo menos Lo que yo conozco La mayoría Brother Yo puedo atentir La mayoría de los pastores Son gente seria Es el problema Lo que pasa es que Vamos a decir De 10 Hay 3 que son charlatanes Pero por esos 3 charlatanes Sufren los otros 7 Yo diría que de esos 10 Hay por lo menos 8 Que son charlatanes No, no, no Tú sabes que es lo que pasa Y me han enseñado Y me han enseñado cosas Ahí se tal y tal cosa Con fulano Pero Nosotros tenemos A los pastores Allá arriba Como que no pueden fallar No, 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 no Yo tampoco creo eso Hermano, míreme Todo el que bota sangre Yo no venero hombre Yo veo gente Que venera Y lo voy a decir Claro Yo veo gente Que venera demasiado Algunos pastores Que algunos son amigos míos Yo veo gente Que venera De forma Insana A nuestro A nuestro hermano Juan Carlos Arrigan Rayan en la idolatría A esos apóstoles Famosos O sea Rayan en la idolatría Porque lo veneran Como si ellos Con Gigi Ávila era así Lo que decía Gigi Ávila Era más importante Que lo que podía decir la Biblia Lo que él opinaba ¿Entiendes? La gente lo veía Como una referencia directa De Dios Y eso es Porque no tienen Una relación directa Ellos con Dios Sí, porque esos pastores No te voy a decir Que eso es totalidad Para tratar de llevar La conversación contigo Pero lo que te digo Lo que yo te digo Es que el problema Con esa palabra De que los pastores O hay pastores Es que la gente entiende Que la mayoría de los pastores Son así Y no es verdad Oye lo que pasa contigo Oye lo que pasa contigo Mira, oye brother Yo he viajado Yo he viajado varios países No voy a decir el nombre Porque eso suena La cantidad, el número No voy a decir Porque eso suena chicle Pero yo he viajado varios países Yo he conocido muchos pastores Y te lo digo de verdad No te lo digo de que Te lo digo de verdad Dale, dale La mayoría de los pastores Son gente seria, bro Son gente honorable La mayoría He conocido charlatanes Delincuentes Literalmente Hay pastores Hay pastores que me han estafado Pero la mayoría La mayoría de los pastores La mayoría La mayoría son serios Te voy a hablar de la mayoría Que son serios La mayoría que son serios Que tú lo estás defendiendo Pues te pasan tu cheque por abajo Escucha, escucha Te pasan tu cheque Déjame explicar ¿Cuál cheque? No dime tú cuál cheque Escúchame Pero dime tú cuál cheque No te pasan cheque Pero te voy a explicar La gran mayoría de esos pastores La gran mayoría de esos pastores Que tú estás defendiendo Que tú estás diciendo Que son serios Están viviendo En un estado De mitomanía ¿Se creen? Sí, escúchame Me explico También conozco Los mitómanos Y no, no, no Sí, mis reyes Porque yo conozco pastores Viejos Yo conozco pastores Que ellos se viven El hecho de que son Los mega super espirituales Pero tienen una falta Increíble Viejos Recientemente Hay un pastorcito por ahí Que no voy a mencionar su nombre Que la mujer lo encontró Haciendo un trío No es que diga Que está mal el trío ¿Tú me entiendes? Porque ojalá yo Y tú me entiendes Me bendigan con eso Pero Pero son gente Que ese tipo De actitudes Lo señalan Oye lo que pasa Oye lo que pasa Está bien Vamos a comprarte Y yo no dudo De lo que tú estás diciendo Porque yo sé Cuando tú hablas De esa manera Tú lo hablas Porque tú Tu viste la declaración ¿Dónde yo está Recientemente? Yo la vi Yo la vi El detalle está Que aquí hubo un evento Antes de declararse Homosexual Dale Pero espera Escúchame 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 El detalle está El detalle está En que En el caso tuyo Cuando tú hablas Tú hablas Loco Yo no sé Si tú sanaste o no De todas tus heridas Pero tú vienes De un lugar Donde te hirieron mucho No viene Pero no 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 ¿Sí o no? Perdón ¿Sí o no? Sí o no Entonces cuando tú Te vas a referir Al liderazgo de la iglesia Esa herida Siempre va a estar abierta No 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 Porque te voy a decir algo Dentro de lo que yo vengo Es de un tema De ignorancia No de un tema Ni siquiera De que El pastor Es corrupto Es un tema De que No estamos de acuerdo En cuanto a ideas Filosóficas O Teológicas De que yo siento Que las cosas son De tal y tal forma Y yo puedo decir Que esa gente Independientemente De que yo tenga Mis temas con ellos Son de la gente Más sana Que yo puedo Que puedo conocer Dentro Dentro del ambiente Evangélico Pentecostal Pentecostales Es eso mismo Que atacan A los cabalitas Que no es que Mucha gente dice Mierda Tengo un lambón de piña Si digan que soy Un lambón de piña Esos que atacan A los cabalitas Tienen una vida oscura Que Tu viste que Núria Que comenzó Con un asunto Hay unos cuantos Que van a caer En un par de meses Con unas situaciones Pero Que tú vas a decir No pero eso es mentira Fulano de tal Y ya yo tengo Esos datos Mi líder No es que yo ande Investigando la vida De nadie Pero por confianza Mucha gente Mucha gente Me envían cosas Y yo ni siquiera les pongo Yo te estoy diciendo esto Porque estamos tocando este tema Porque esto es un tema serio Loco Habían gente Hubo un pastor charlatán Que quiso justificar La situación de Elizabeth Silverio Está bien Hay una mujer Que necesita una segunda oportunidad Porque también me puede pasar A ti te puede pasar Pero justificar Que una mujer de Dios Que es real Que es de lo más genuino Por el hecho De que era una pastora O porque fue un referente de fe No me venga a mí con esa Entonces hay que hablar claro Lo que son supuestamente Los referentes de fe Aquí en República Dominicana Andan haciendo unos desatres Pero viven señalando Viejo Porque está bien Si tú tienes tus situaciones Te las compramos Pero de tú tienes tus situaciones Y aún así señalar Para venderte como el más puro Como el más creyente Y como el más espiritual Ahí es donde cabe el problema Mira donde viene Porque a mí lo que me preocupa De todo esto Es que la imagen pastoral En sentido general Se manche Por el hecho Por los fallos De un grupito De una minoría Que yo sé Que son una minoría Jay Pero para eso Para tú Para defender la minoría Y para eso Yo también Lo que pasa Es que tu espectro O sea Por alguna razón En la vida La mayoría que tú has visto Son gente mala Pero yo he visto gente buena bro Gente seria Gente bien Mi líder Yo he visto mucho Que son buenos Que son ángeles del cielo Pero te lo estoy destacando Porque él teme gente Entonces Ese tipo de personas Que esa es la que más se cree Porque te puedo decir Pero escúchame 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 Ahí afuera En mi pequeña biblioteca Hay un libro Que se llama Autoridad espiritual Ese libro Ese libro Literalmente Cuando tú lo analizas Su querigma Su mensaje interno Lo que busca Es crear Una imagen Del líder espiritual Como si fuera un semidio Literalmente O sea Un libro Que 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 puede llegar a convertirse En un libro De Para que Para que un líder Manipule masas Si tú tienes Si tú lo puedes ver De otra perspectiva Y lo puedes apreciar Como que Como Le puedes sacar algo positivo Pero en sentido general Ese líder Crea un estereotipo En la gente En el pueblo De que De que después de Dios Está el pastor O el líder Y yo creo que ahí Es que está el problema Porque el pastor Es un hermano De la congregación Que necesita a Dios Tanto Como el Como el que acaba de llegar Lo único que Por su madurez Su sabiduría Por el Por los méritos Que tenga Y por el llamado Que recibió Él tiene el privilegio De estar ahí Dirigiendo el cuerpo O dirigiendo Esa comunidad De fe ¿Tú entiendes? Pero una persona Igual que cualquiera Que está lidiando Con batallas Al tú tener Ese estereotipo Tú te decepciona Cuando tú ves Una charla Tenería en una En uno Y tú comienzas A juzgarlos A todos Y a meterlos A todos En el mismo saco Mi rey Lo que pasa Es que yo aquí No he mencionado Que todo Hablé de una gran Mayor parte Y pudiese decir Cuando tú hablas Lo que la gente entiende Es que todos son así No mi viejo Y no es verdad Lo que pasa Es que la gente Lamentablemente Si no tiene Escucha comprensiva Va a interpretar Desde lo que tiene En su cabeza Ahora bien Yo estoy siendo Objetivo con mi comentario Hay una gran mayoría Que anda haciendo Y deshaciendo ¿Qué pasa? Usted es un referente De fe Usted mueve masa Hay masa Que creen en usted Entonces Cuando usted viene A agarrar Y mete su huevo ¿Qué va a pasar? Si viene un iluminado Y lo denuncia Con tal de defender La fe O defender el evangelio Va a venir un grupo De ignorantes A endosarlo Ahora yo te pregunto A ti ¿Con qué autoridad Tu denuncia? Dime tú ¿Con qué autoridad Tu denuncia? Con el razonamiento Y la objetividad Ah Es una autoridad Es una autoridad Razonamiento Y objetividad Lo que pasa Esto se trata De un tema De sinceridad Viejo Si tú No estás apto Si usted no está apto Puede venir a agarrar Como referente de fe Porque yo soy un charlatán Y lo digo abiertamente Por usted como referente de fe Si usted no está apto Para señalar Trate de subsanar Sus heridas De subsanar Con lo que usted está luchando Con su pajarera interna Luche con eso Y sea empático Con aquel que tiene situaciones Porque mi problema No es con el evangelio Mi problema es Con algunos administradores Que para mí Desde mi perspectiva Es mayoría Independiente De que para ti Sea minoría Es que no lo es Es que no lo es Es que es imposible Que sea Es imposible que sea Si la mayoría Fuera Literalmente La iglesia Ya no pudiera existir Los decándalos Fuera demasiado No Lo que pasa Es que el tema Si tú fallas Que tú eres Una figura Vamos a decirlo Si tú eres un Cristiano random Dentro de lo que cabe Lo tuyo se va a hacer público Y van a pagar Par de paginitas Para que lo tiren Mierda A Feli falló A Feli lo encontraron Con Miguel Chuliéndose Con Miguel En una cabaña Todo el mundo Lo va a tirar Pero tú sabes Que pasa Que va a agarrar Un pastor Si Steven Que está por ahí Es un pastor Cae Lo vamos a tapar Aún sea que mató Aún sea que violó Aún sea que lo que sea Que pasó Lo vamos a tratar De tapar Porque es referente Y por eso No se escandaliza Viejo A mí mi intención No es escandalizar Viejo No estoy hablando De la ignorancia Si está hablando De la ignorancia Porque tú no manejas Esos niveles Tú no has estado En esas cúpulas Lo que pasa Es que tú me estás Minimizando Viejo No te estoy minimizando Perdón No te estoy minimizando Tú estás minimizando Mi comentario Desde tu óptica Porque tú tienes experiencia Pero yo también Tengo experiencia Mi rey Ok Tú has estado En esos círculos De pastores Tú has estado Cerca Claro que sí Ok Yo te voy a hacer Que tú quieres Como que yo mencione Nombre No quiero que tú mencione Nombre Yo te mando hasta Video que me han mandado Esto no es para Mencione Porque lo mismo No pero espérate Mira en mi celular Yo voy a escribir Yo voy a escribir La palabra pastor Ok En el buscador De los contactos La palabra pastor Pastor Mira Todo eso es pastores Mira Mira No hemos parado Cámara ven Mira Se ve ahí La baja ¿Dónde está mi celular? ¿Dónde está mi celular? No mira Que yo le voy a buscar La palabra pastor Mira Todo eso es pastor Mira Mira Todo eso es pastor Todo Mira Mira Ahí tienen que haber Como 200 pastores Loco Yo Yo he compartido Con muchos pastores Y yo sé Que muchos son charlatanes Pero su mayoría No lo son Su mayoría Tú no Loco Tú no estabas ahí Ok No vamos a hablar de esto Tú no estabas ahí Incluso Incluso Saben que Saben que hacen Los pastores malos Yo conozco de pastores Que son tan crueles Que intervienen En teléfono Y de todo Sí Para que descubrir cosas Y tirar para el medio A pastores Que no es que le están Haciendo un daño Es que ellos se sienten amenazados Porque ese tipo de pastor Ese pseudo pastor Que son una minoría No entendieron el reino Ellos entienden Que si tú estás creciendo Y mi iglesia Puede estar en la misma ciudad Que la tuya Tú eres una amenaza Claro Entonces ellos Ellos no han entendido El reino Ellos tienen un negocio montado Ellos entienden Que el negocio tuyo Compite con el de ellos ¿Entiendes? Pero son una minoría Son una minoría Mira En esa misma línea Son minoría Vamos a decir Vamos a decir Que son minoría Pero lo que pasa Es que esas minorías Son los que controlan El mercado Tanto a nivel local Como a nivel internacional Entonces para mí Aunque existen Un millón de pastores Si existen Es que tú estás desubicado No estoy desubicado Oye Oye como tú lo llamaste El Perdón El mercado Oh En los negocios de mi padre ¿Es tú una industria? En los negocios de mi padre Perdón No me va a ver En los negocios de mi padre No me habla a mí de Biblia No te pongas eso El debate Sigámoslo aquí Pero no te metes en la Biblia Pero déjame justificar La palabra negocio Por lo menos Lamentablemente Mi negrito Aunque tú no lo quieras ver De esa manera Los que administran el negocio El negocio El mercado Son esas minorías Que tú dices La fe es una industria Totalmente El propósito de la fe Lamentablemente No debería de ser Pero sí es una industria Aquí hay pastores Escúchame Escúchame Te lo voy a decir riéndome Dale Es que tú eres un ignorante Yo no soy un ignorante Es una industria ¿Sabes por qué tú eres un ignorante? Porque ciertamente Hay una parte que es una industria Porque la Biblia no te la regalan La Biblia te la venden Yo lo sé que sí Escúchame Hay una parte que es industrial Ahora el sentido completo ¿Sabes por qué hay una parte industrial? Porque el sentido completo De lo que es la iglesia Es una comunidad Y las comunidades No se sostienen Sin una parte financiera Sin una parte industrial Yo estoy a favor Mira Independientemente De que existan Ciertos debates Con el tema de la honra Con el tema de los diemos Con el tema de las ofrendas Independientemente Ojalá y que no te la Biblia Y para mí Yo creo en esa vaina Yo creo 100% Ahora bien Cuando te hablo del negocio Lamentablemente El grupito que tú dices Que es minoría Lo ha convertido En un negocio Lo ha convertido En un mercado No debería de ser así Que por eso Dentro de mi comentario Yo siempre he atacado El sistema Yo no he atacado El evangelio De manera directa Yo nunca he dicho No porque Dios No, no, no Yo te estoy hablando Siempre de las personas Que hacen su desastre Y que quieren manipular Por el hecho De que hay personas Que depositan su confianza En Dios Y luego de Dios En ellos Entonces por eso Que pasa Todas las situaciones Que están pasando ¿Qué sucede con el pana este? Sí ¿Qué sucede con el pana este? Que Que hizo esas declaraciones Por ejemplo Yo da No, espérate Dale, dale, dale Espérate Espérate ¿Cuál es el perfil De este pana? ¿Cuál es el perfil de él? El perfil de él Es un niño Que tal vez Se crió En una iglesia La familia cristiana Y tiene éxito Con una canción Con un show Que ganó una vaina Gana el show Se pega la canción Él se pega Como su imagen Se pega ¿Verdad? Claro, claro Se pega su imagen Ese niño Que todavía O sea Es un niño ¿Cuántos años? Tenía como 7 años 8 años Él tenía menos de 10 años Como 9 años Él tenía menos de 10 años Se pega Lo convierten en un producto Y lo privan De su infancia Gante Él dijo Pero porque Porque La industria En Brasil De la parte cristiana Es grandísimo Brasil es otro mundo En tema de cristianismo Sí Lo que pasa es que Como uno no habla el mismo idioma Uno siente como Como la distancia Pero Brasil es un mundo aparte A nosotros Agarran a este muchacho Y lo convierten en un producto Te tiene que vestir así Tiene que actuar así Tiene que esto Aquello Lo otro Plam, 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 plam Eso Ese muchacho siente Que pierde su niñe Literalmente Se la robaron Le quitan su niñe Y él siente Que lo que le quitó su niñe Fue la iglesia Los patores Y los líderes Que le exigieron ser alguien Que él En esencia Él entiende que él no es Entonces Este pana Desde que tomó la decisión Brother Tiene un comportamiento Rebelde Que fue el pleito Que tuve hace unos años Ahí con un pana Con un pana boricua El pana No tiene un comportamiento De que me caí Y me siento aquí Que caí Y necesito que me levanten El pana El pana El comportamiento Que tiene Es rebelde Ante Ante el cuerpo De Cristo Loco El pana lo que está Es de yo Yo quiero que esto Se joda todo Que se vaya todo A pique Cúsenme la expresión De que se joda Pero que se vaya todo A pique Que se fue todo Entonces por eso El pana Cuando habla así Dice Yo me acosté Dice él Yo me acosté Con predicadores Y yo vi a predicadores Inhalar Él no lo está haciendo Porque él quiere ser Lo más sincero Él no está diciendo Porque él tiene una herida Y su respuesta Es destruir Aquello que él entiende Que lo hirió Por eso el chamaquito Cuando se va No solamente se hace Trans El chamaquito Se mete al ocultismo Loco O sea tú me vas a decir A mí que una gente Dice que se mete al ocultismo Está herida Dice wow Me siento aquí herido No el comportamiento De ese pana Es rebelde Y nuestra actitud Debería ser ignorarlo Debería ser ignorarlo Porque Inmediatamente Él habla Desde la herida Desde la herida Y desde el hoyo Ya para mí Ya para mí Él no tiene objetividad En lo que puede decir Yo te dije que viene En apoyo ¿Verdad? Yo te dije que viene En apoyo Y yo lo voy a defender Porque tú no puedes Venir a agarrarme Y destruirme A la pobre yota No, no, no Porque es una realidad Ahí Con lo que tú me estás diciendo Me estás dando la razón Y tú quieres que tapemos ¿Cómo así yo te estoy dando la razón? Sí, ¿por qué? Porque al final Tú lo dijiste muy bien Lo privaron de su niñez O él siente que lo privaron De su niñez Oye, oye cómo tú estás Él siente Tú estás claro Que lo privaron de su niñez No, no, pero tú sí Tú pones en tu comentario Tratando de justificar Todos los charlatanes Y que él siente Que lo privaron Claro Pero que esos charlatanes Lo convirtieron en un producto Esos charlatanes Son minorías Sí, mi rey Pero ¿Y qué es Yota? Una figura Ultra mega top Mira Ultra mega internacional Escúchame Estrictos Y unos padres Súper estrictos A mí me obligaban A ir a la iglesia Y me daban pela Por no ir Igual que a mí ¿Verdad? A mí me obligaban A estudiar la Biblia A mí me obligaban A mí no me pusieron a elegir A mí me obligaron Pero a mí nunca me obligaron A yo tomar un camino En eso A mí nunca me obligaron A decir Tú tienes que ser predicador A mí nunca me obligaron A nada de eso Yo mismo tomé Mis propias decisiones Mi mamá Si algo tiene mi mamá Que se lo agradezco Y mi papá Es que nunca Ellos han tratado De que detrasar Un camino Para mí Ellos siempre me dejaron Elegir Y tomar mis decisiones Ese fue el ambiente En el que yo me crié Ese fue el ambiente En que la mayoría De los niños Que como dicen Nacieron en el evangelio La mayoría Ese fue el ambiente En el que se criaron Aunque lo obligaron A la iglesia Y prácticamente Lo obligaron a ser cristiano Ese es el contexto De la mayoría Ahora hay una minoría Que es más ruidosa Porque es el problema Las minorías Las minorías Siempre son más ruidosas Es el problema Jay Es el tema Ese es el tema Pero tú me estás dando La razón No te estoy dando la razón Te estoy diciendo Que hay una minoría Que pone su huevo Yo no te estoy dando la razón Porque tú estás diciendo Que son todos Y que el sistema No está bien Yo cambié la estadística Yo te di la razón Lo que pasa es que tú Por tener tu comentario Me estás diciendo Me estás todavía refutando Yo te dije Ok Te voy a dar El porciento Lo obvio Pero te estoy hablando Desde hace rato Esa minoría Es la que daña Esa minoría Es la que tiene Está bien No le llamemos mercado Es la que tiene El evangelio en su mano Aquí se pueden contar Con la mano Lo que saben Del evangelio A nivel local A nivel internacional Se pueden contar Y dentro de esos Es donde está La gran mayoría De la charlatanería La gran mayoría De la charlatanería Para no Dar un número De que en cuanto a todos Entonces al final Tú me estás dando la razón No te estás dando Lo que son mayoría Están trasbatidoras No Al final del día El problema es que Que tanto Yota Como tú Están hablando Desde la herida Y desde la herida No se puede ser objetivo No No se puede ser Tú no puedes tener Un análisis correcto De algo Desde la herida Ok Mira Tú tienes que sanar bacano Y está sano Y está bien Es que para mí Para después dar una crítica No O sea Y todos los cuartos Que él se buscó Escúchame Que me entere Pero y todos los cuartos Que él se buscó ¿Cuáles cuartos? Se los robaron ¿Cómo que cuáles cuartos? ¿Cómo que cuáles cuartos? Se los robaron Y tú el dinero ¿Y tú el dinero Que ese chamaquito produjo? Ay Ahí no hay nada Ah no Ah no Ah no Fue que yo lo vi Hueliendo Ay que yo me acosté Con alguno Ah pero y tú Y tú el dinero Que tú le sacaste Pero el dinero El medio más grande De manipulación Y de tu hurtar Las personas Tú no te entiendes Tú por el que lo está entendiendo Viejo Porque está bien Te di la razón Es minoría El que hace el desastre Y ya tú me diste la razón Diciéndome Que la minoría Es la que hace más ruido Y esa misma minoría Son A la que Esta generación Sigue E idolatra Como cosa Lo que dice No Si lo que diga fulano Eso es Y si fulano Dice que vamos a tirarnos Todo el puente Eso es Está bien Te di la razón La mayoría Entonces eres tú Que me estás dando la razón Eres tú Que me estás dando la razón Entonces Pero está bien mis reyes A quienes que siguen Las minorías El público Esta generación completa Te defiende Yo te puedo mencionar Cualquier evangelista Que te doy un nombre Y te puedo decir De la charlatanería Que ha hecho Y de la diablura De lo que le han tirado Emperatriz Que le han tirado su banana Tú conoces gente Que Yota en el campamento Por ejemplo En el campamento De Yota En el 2019 Me pueden demandar Porque tengo pruebas Y evidencia No, no, no Tengo pruebas Y evidencia Que había un socoleo Había un socoleo Y fue un pastor Y fue un evangelista Ah, pues eso fue un pastor Ah, pues fueron dos Hubo un asunto Llévate de mí Porque yo lo iba a llevar Para mi plataforma En ese año Oh, sí Tú me lo habías comentado Sí Yo lo iba a llevar Para mi plataforma Se me hizo la conexión En el hijo Que soy todo Delante de Dios Así como tú Llévate de Milton Pelé Si no es verdad Si no es verdad Yo voy a quitar Esa parte del video Güey, güey Mírame como me engranojo Que yo no hablo mentiras Yo puedo relajar con todo Pero con eso no Ahora bien Yo no voy a dar nombre De pastor aquí Para que ustedes De esa generación Que son los que Más idolatran gente Sigan con sus tigres Que los siguen engañando Que los siguen estafando Y que los siguen hurtando Y yo voy a seguir aquí Defendiendo mi fe Porque aquí se tiene que vivir El verdadero evangelio Y esa charlatanería Se va a acabar aquí Coño Reprenda al diablo Mira, ya ¿Viste como el diablo Se está metiendo? Tú me entiendes El diablo Está guapo Como estos comentarios Que yo estoy haciendo El diablo está guapo Tú me entiendes Entonces Este tipo no está Muy bien Este tipo no está bien loco Ahí mismo A los pastores Que no son todos Y a los evangelistas Que no son todos Porque ya voy a correr La parte mía Dejen de tirarle a Miguel Que ese muchacho Tenga un proceso De restauración Una persona Que tiene sus homosexuales Y me dice Estoy batallando Jay con esto Estoy batallando con aquello Y es sincero conmigo Déjenlo que ese muchacho Sea feliz Dentro de sus decisiones Pero después de este video Escúzame Después de este video Tú me vas a tener que enseñar Si no yo no voy a subir el video No, no, no hay ningún problema Y tú lo enseñas Tú sabes que yo no hablo mentira O sea Yo te puedo dar Yo te puedo dar Conversaciones Que tú la subas Con la voz rosa ¿Cómo se llama esa vaina? Sí, opaco Así borroso Opaco Yo te lo puedo dar Para que tú subas todo No, yo no voy a subir Nada de eso Nunca me voy a subir Yo creo que la imagen De todo lo que es la iglesia Ya está suficientemente Lacerada Y no necesita más golpes Pero yo te lo estoy diciendo Porque si no Yo no voy a subir el video Si no es verdad Yo no voy a subir el video No, pero dale Tú eres el que sabe Bueno, señores Suscríbase ya Nos pasamos hace rato El tiempo No esperábamos Que íbamos a debatir Delante de Dios No esperábamos Que íbamos a debatir Pero que A mí en lo personal Me molesta eso Que se generalice así No, de verdad Y es algo que tú Tienes que considerar siempre ¿Por qué? Porque posiblemente Si te hace cuenta Uno está tronchando Por eso hay gente Que afuera dice Mierda Pero es que Todos son iguales Por eso yo nunca Nunca me voy a acercar a Dios ¿Me entiendes? Y el interés mío No es que tú formes parte De ninguna religión El interés mío Es que de alguna forma Tú te acerques al creador Y en República Dominicana La mejor forma de tú Acercarte al creador Es a través de una iglesia Prometo en no generalizar Eso Prometo en no generalizar Sino llamarlo por su nombre Suscríbanse a este canal Manténgase activo Todo este contenido Bendición ¡Gracias!